No, no es cierto, no es realidad, yo te digo Son historias de mi mente, coincidencias solamente No se cuelgue ni coloque, hay usted no me asiste Ella, ella parece tan buena, pero no es tierna doncella Su cuerpo una luz destella, si quieres con esta bella Ten siempre cartera llena, mándale whatsapps ardientes Y dele fotos calientes, a las 4.20 am Cuando su vato aún duerme, aunque dice que no miente